no te entendí ni madres me traes unas adivinanzas por 500 bolas y yo te las hago tú me las vas a hacer a mí por 500 y por 500 bolas mucho no sé a ver déjame ver déjame ver no no traigo 200 bolas por 200 por 200 mira si traigo 200 a ver échate la primera pues una paloma y una mujer cuál es la diferencia entre una paloma y una mujer sí aposta fácil esa ubicó pues que las dos dan vida wey no como que no no como que no no cuál es la paloma es la paloma es el pajarito de la paz la paloma es el pajarito la paz y la mujer la mujer la paz de pajarito la segunda ella te la puedes que hace un perro con un taladro que hace un perro con que un taladro con un taladro pues de kinder eso no trae nada viejo que hace un perro con un taladro sí está un perro con un taladro taladrando la tercera la tercera a ver éxale el acto primer acto está tres monjitas jugando póker primer acto están tres monjitas jugando póker segundo acto segundo acto está la misma monjita jugando póker está la misma monjita jugando póker sí tercer acto o acto tercer acto está la misma monjita jugando póker cómo se llama la obra cómo se llama la obra sí están tres monjitas jugando póker segundo acto igual tercer acto igual no pues la neta no sé no partida de la madre partida de la madre partida de la madre pero espérate mira bueno ahí está son tuyos traigo otra yo traigo otra por doble o nada por los 200 esos si la contestas trae otro 200 si no la contestas me das esos 200 qué rollo ahí te va pues primer acto sale un niño haciendo pipí en un libro de poesía segundo acto sale el mismo niño haciendo pipí en un libro de poesía tercer acto sale el niño haciendo pipí en el libro de poesía cómo se llama la obra no sé no sé no sabes no te das sí el chiquito me arrima hecha acá vuelven a su dueño hecha hey 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 ¿por dónde vas? ¿por dónde vas? hey acá se ven richts ah sí ya tramposo cabrón jajaj vente p'acá ríjaj Ò deliver Òuch Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò x Gracias.